¡Suscríbete! No entiendo por qué te mandan ahí. Van a ser solo unos días. La última foto que tenemos de Ollana Lasarte. Se ofrece como profesora de euskera y francés. Van a editarme una novela. En castellano, en catalán y en euskera. ¿Quién te ha hablado de mí? Es la mujer del que te puso la bomba. ¿Qué quieres? Nada de lo que estás pensando. Esto es lo único que está dando sentido a mi vida. Yo ya no soy el que era. Ni lo seré. Quiero que sepas que esto que estoy haciendo aquí es por tu madre. Por ti. Has leído lo que pasaba por mi cabeza durante doce años infinitos.